Mami, mami Hija, me estás interrumpiendo Valery, ¿pero qué significa esto? Esto quiero yo saber ¿Qué significan esas dos rayitas rojas? ¿De dónde sacaste esto? ¿Te lo hiciste tú? Sí, mamá Ay, déjame guardar eso Porque si lo ve tu papá te mata Amor, ¿has visto mi llave? Ay, sí, está por aquí ¿Qué es eso que tienes ahí? Nada, amor Déjame ver Dime, ¿y esto? Nada, amor, una prueba vieja que estaba en la habitación y la iba a botar Hazme el favor y botas eso No quiero que la niña lo vea Es muy pequeña aún Dame las llaves Me voy Valery, ven acá que ya estamos solas Ahora sí tú me vas a explicar esto Explícame esto Es que, mira Le encontré en tu habitación Es que estos días Tenía dolor de cabeza Náuseas, mareo Entonces, investigué en internet Y me apareció que era embarazo Ay, pero eso no me puede estar pasando ¿Cómo tú me vas a decir que estás embarazada? Yo te di permiso a ti de tener enamoraditos para que los trajeras a la casa a ver películas Para llamaditas, cartitas, pero no para esto Es que tú no entiendes Tú estás muy joven todavía para ser madre Todavía te falta madurar y estudiar Mamá, de verdad, no sé cómo esto pasó Y dime del muchachito este ¿Él sabe de la noticia? Tiene como una o dos semanas que no va al colegio Ay, Dios mío ¿Y ahora cómo yo le voy a decir eso a tu papá? Tranquila, no te preocupes Yo se lo voy a decir No, ni se te ocurra Déjame ver qué me invento Déjame buscar algo para taparte esa barriga Que ya se te está notando Encontré esto Creo que nos puede servir Levanta las manos Ahora ponte eso Porque te cubra la barriga Déjame ponerme algo Y nos vamos para el médico Para chequear que todo esté bien Tápate Te puedo ir aquí Decirme ver qué me Yo tengo aquí Cámara Cámara Día Cámara Día Cámara Támara Cámara Hola doctor, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios Es que trae a mi hija para que la cheque Porque se ha estado sintiendo muy mal Ha tenido náuseas, mareos Para que usted me diga qué es lo que tiene No, está bien Vamos a hacer una ecografía para saber qué hacen los análisis A ver qué ella tiene Pasa, venga ¿Y cómo vio a mi hija, doctor? Según mi ecografía, todo marcha perfectamente Su hija está saludable Qué bueno Lo que sí quiero recomendar algo Evitar las fajas y las vendas Porque el embarazo puede salir muy exigoso O puede afectar al bebé por dentro Sí, sí doctor Lo que pasa es que esta se la puse Para que le ayudara a sostener un poquito el peso de la barriguita Pero doctor, ¿qué recomendaciones usted me daría para mi hija? Primero vamos a quitarle la venda Venga Quítesela Pues ya sabe, no le voy a poner venda Y lo que recomiendo es actividad física normal No mucho azúcar, ni harina, ni grasa Beber abundante agua Y le voy a restar unas vitaminas Para su embarazo Y venir mensualmente aquí a hacer su consulta Está bien doctor Que usted sabe, déjeme hacerle Bueno, aquí están las indicaciones Estas son las vitaminas Y estos son Su resultado Muchas gracias doctor De nada igualmente Tranquila mija Que todo va a salir bien Yo te voy a apoyar No te preocupes Ay, ahora que vamos a hacer Déjame tomar un poco de agua Ay, si no, matéme un poco a mí también Ay, me imagino hija Ay, mi amor Llegaste ¿Y qué haces tú aquí tan temprano? Mamá Ven, estoy vomitando Ay Y esto Sí, aló Sí, con él habla ¿Cómo que la niña no fue al colegio? Ok, está bien Gracias por informar Alejandro ¿Y qué tú haces con mis papeles? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me arrebatas el folder así? Tú hoy has estado muy extraña No, papacito Lo que pasa es que estos son papeles míos del trabajo Y tú tienes que aprender a respetar mi privacidad No puedes revisar mis cosas Hola papá Hola hija ¿Cómo estás? Bien Mira Acá han de llamar del colegio ¿Cómo que no fuiste hoy a clase? Estaba en hacer el médico ¿El médico? ¿Haciendo qué? ¿Para ella o para ti? Sí, para la niña Es que se sentía un poquito mal Y le indicaron unas vitaminas Pero ya está mejor Sí Y dijeron que tenía que ir con más frecuencia al médico ¿Con más frecuencia? ¿Y eso por qué? Eh, muñeca Vete para la habitación por favor Déjame a sola con tu papá ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mi amor Siéntate Siéntate por favor Que quiero hablar contigo Algo muy importante Me estás preocupando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está sonando tu teléfono? Ay no, no importa Mi amor Es mi mamá Es que quiero decirte algo Atiende Quizás sea algo importante ¿Aló mamá? Embarazada ¿Y de dónde tú sacas eso? No mamá Tranquila Hablamos después Sí, sí Tranquila ¿Te dijiste embarazada? Tú no sabes que yo te dije Que no quiero tener más niños en esta casa Ay Alejandro ¿Tú te acuerdas A qué edad fue que yo tuve a Valé? ¿Y a qué viene eso? Yo te dije que no quiero más niños en esta casa Así que lo solucionas Amor Es que tú no me estás entendiendo Ay ahora este cree que soy yo la que está embarazada ¿Qué voy a hacer yo? Dios mío ¿Pudiste hablar algo con mi papá? No Valer Y si ahora tu papá cree que soy yo la que está embarazada Se está poniendo más difícil de lo que yo pensé hablar con él Pues no le decimos y ya ¿Pueden decir qué es lo que hay en este folio? Es que esto es un poco difícil Alejandro Lo que pasa es que la niña está embarazada ¿Qué? ¿Cómo es posible? Valer ¿Y tú estás embarazada? Sí ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Ah? Esto no puede estar pasando Pero en serio Alejandro En eso es que tú estás pensando En el que dirán Si lo que tenemos que pensar es que la niña está embarazada ¿Qué solución le vamos a buscar? Aquí no hay ninguna solución que buscar Aquí no hay ninguna solución que buscar ¿Y qué pretendes Alejandro? No sé Lo solucionas Lo solucionas Yo no sé qué hacer ¿Qué dirán de mí? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué va a decir la gente? Pero acuérdate Alejandro Cuando yo salí embarazada Yo tenía la misma edad que la niña Eran tiempos diferentes La cosa no era tan difícil Ya esto cambió No es lo mismo No es lo mismo Yo te dije que no quería más niños Pero esto es culpa tuya Tú eres la única culpable de todo esto ¿Cómo voy a ser yo la única culpable? Si los dos somos los padres Es la responsabilidad de nosotros dos Oye Esther Tú eres la culpable Te la pasas todo el tiempo Grabando videos Y no atiendes a la niña No estás pendiente de la niña Todo el tiempo grabando videos Subiendo videos Y la niña Mira Todo lo que ha pasado Por tú no atenderla Pero ya cálmate Mira como la estás poniendo No me puedo calmar ¿Cómo me pides que me calme? Valery Mírame ¿Quién es el padre de ese niño? Es un compañero de allá del colegio Tiene como una semana que no va Claro Debe estar asustado Porque él sabe lo que le va a pasar Ay si yo me lo encuentro Ay si yo me lo encuentro Tú verás lo que le va a pasar a él Es más Se me van las dos de mi casa ¿Cómo? Se me van Largo Mira yo espero que esto Que tú nos estás haciendo en ese momento En algún momento de tu vida Te duela Y te duela demasiado Y te arrepientas Vámonos mi niña Pero papá Pero papá nada Recojan todas sus cosas Y se me van Tranquila mi amor Que vamos a salir juntas de esto Yo te voy a apoyar Y te voy a apoyar Mi niña ¿En qué momento creciste? ¿En qué momento Te hiciste grande? ¿En qué momento te perdí? Te descuidé Y mira con lo que saliste Te abandoné Cuando más me necesitabas Y no me lo puedo perdonar Te amo Te amo hija Donde quiera que estés Te amo Perdóname Perdóname Saludame Tienes un chinita Por favor Sí Con mucho gusto Aquí tiene Muchas gracias Con mucho gusto Ay mi hija No te preocupes Yo sé que la venta Está floja Pero ya tengo Pero ya tengo este dinero Para comprarle la leche Hoy al niño Muchas gracias Mami Por lo que estás haciendo Por mí Tengo mucho tiempo Tengo mucho tiempo buscándolas Tranquila mi niña No pasa nada Tranquila He venido porque quiero que me perdonen Sé que tomé malas decisiones Perdóname tú a mí Yo sé que descuidé nuestra hija Y no le di los consejos necesarios Ambos la descuidamos No estuve pendiente de ella Y te dejé toda la responsabilidad Perdóname Es que yo quería que la niña me tuviera confianza Y por eso le permití a los enamoraditos Pero nunca pensé que fuera a suceder esto Perdónanos tú a nosotras de verdad Yo las perdono Vuelvan a casa Volvamos a ser esa familia que éramos antes La casa está vacía sin ustedes Las necesito Las extraño mucho ¿Me perdonas, hija? Mira, este es tu nieto Ay, Dios mío Qué cosa más linda ¿De ti aprendí aquí? ¿De ti aprendí aquí? Ya, Dios mío ¿De ti aprendí aquí? ¿ szczególmente te aprendí aquí? R Printado Se Beauty Actra ¿De ti aprendí like? Esp attendance